¿Qué pasa con Adriana Ugarte? Ha sido complicado porque es un personaje que evoluciona mucho, es un personaje que compartimos en Mayó, evoluciona desde los 22 años hasta los 50 y pico, yo trabajo, hago el personaje desde los 22 hasta los 38 y acabo teniendo una niña de 11 años. Con un presente lleno de trabajo y un futuro prometedor, la joven prefiere no pensar en lo que le pueda traer ser chica al modo bar. Yo es que no pienso mucho en el futuro, la verdad, cuando el presente es así de bonito. En lo personal, la madrileña sigue con el corazón ocupado por su pareja de este último año, Gonzalo. Claro, mi pareja desde hace tiempo, sí. Adriana tiene previsto tomarse unas merecidas vacaciones y reconoce no cortarse a la hora de hacer tobles. Sí, me lo voy a tomar, me lo voy a tomar. ¿Y con quién? Bueno, lo que sea, la verdad. Playa, montaña, o sea, lo que sea, vacaciones, bueno, hago incluso, sí, disfruto de la playa, sí, 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 sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Y con qué te haces? ¿Qué te haces? Bueno, es que es mi cuerpo, entonces quiero decir, incluso si voy a una playa nudista, lo que yo pierdo tapándome es mucho, entonces yo no quiero dejar de disfrutar de la naturaleza. Hacía mucho tiempo que Adriana no se dejaba ver en un acto público. La ex de Alex González acudió al concierto de Caetano Veloso y Gilberto Gil en Madrid, donde coincidió con el director Manchego y con otros invitados como Paz Padilla. La presentadora no quiso pronunciarse sobre la imputación de su pareja Juan Antonio Vidal en un delito de prevaricación y malversación de fondos. No, no hay polémica ninguna, no tengo ninguna polémica. ¿Cómo la está viviendo él? Pues es su problema. Tú le apoyarás, claro, en momentos difíciles. ¿Tú no apoyas a nadie? Claro, por eso. ¿Tú cómo estás? Ante todo lo que se ha dicho. No hablo de su vida. Como gran amigo de Cayetana, Boris Izaguirre se alegra mucho porque la duquesa de Montoro haya vuelto a encontrar el amor, esta vez en brazos de José Coronado. Fue divina, la vimos anoche, estaba aquí, pero es que anoche estuvimos aquí también para el concierto de Elton John y estaba feliz, bailando, encantada, divina, estaba con una figura espectacular y él también, él me parece que yo creo que incluso a mí me da la impresión de que él se ha rejuvenecido. No lo he visto de cerca tanto como Eugenia, pero sí que me parece verlo como más, no sé, como con un rostro nuevo, yo creo que les ha venido genial esta relación. Quien también le desea todo lo mejor a la pareja es Ibabuc, compañera de Coronado en El Príncipe. Estupendo, como siempre, José está maravilloso. ¿Has hablado con él? Sí, hablo mucho con él. Bueno, pues me alegro, no sé si es el caso, pero si es así me alegraré. ¿Sí, te lo ha dicho a ti? Las imágenes ya valen más de mis palabras. Eugenia es una chica divina además, o sea que, bueno, yo me alegraría mucho. Sonia Ferrer, que está disfrutando de su soltería, espera poder llegar en un futuro a un buen entendimiento con el padre de su hija, Marco Grichella. A mí también me gustaría que hubiese una relación más cordial, pero por el bien de la niña además, es que es una niña muy pequeñita, pero bueno.